Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El Canelo Álvarez le toma candentes fotos a su esposita durante su luna de miel El pasado 22 de mayo el tan esperado día llegó, luego de una lujosa y espectacular boda civil Saúl Canelo Álvarez y su ya esposa Fernanda Gómez llegaron a la catedral de Guadalajara para jurarse amor eterno frente a Dios Y todos sus invitados y los cientos de fanáticos que se dieron cita en los alrededores del lugar fueron testigos de ello Y como parte de la tradición, como recién casados, la pareja del momento se fueron de luna de miel a Croacia Donde no han dejado de compartir en redes sociales lo bien que se la están pasando E incluso hace unas horas Fernanda publicó unas candentes fotos en bikini Que le está tomando su camarógrafo especial, nada menos que el canelo claro Pues como muchos han visto están perdidamente enamorados De inmediato los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar En los que se destacan que se ve muy bella al natural Si eres bonita así, natural, arreglada, aún eres más hermosa Eres preciosa sin maquillaje, qué cuerpazo tienes, envidio al canelo Y así por el estilo hubo comentarios, aunque también hubo comentarios bastante cómicos Un usuario escribió, esta es la cara de una mujer que jamás va a decir nada más ando viendo, gracias También dijo, así luce la mujer que nunca va a entrar a una tanda Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día